Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal Estamos aquí con Clash Royale Y si, en nada En nada En nada Pasé a Arenagos En nada Y tengo, mira las copas que tengo Aquí arriba Bueno Lo que quiero probar hoy Lo que quiero probar hoy Es Una partida de 2-2 porque se Espera Voy a ver si José Juan está José Juan, por favor, vente José Juan Por favor, vente Aunque ya no tengo de amiga José Juan Ahora tengo Se llama Oscar BXD Pariente Y tiene Más copas que yo porque Miren la arena Miren la arena A la que va Arena 11, tío Arena 11 Bueno, pues vamos a hacer una partida Partida rápida porque me da la pena Vamos Vamos, por favor Pico helado De la vida eterna A ver ¡Eh, eh, 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 qué tráufugas Qué tráufugas Qué tráufugas, tío Son unos tráufugas Son unos tráufugas Por haber empezado antes de tiempo ¡Eh, que me los están matando! ¡Que me los matan! ¡Que me los matan! Mira No por mucho tiempo ¡Pum! Ojalá le hubiera dado esos videos Voy a sacar un mini caballerito Porque me da la gana Y dos arquidonias ¡Arquidonia del demonio! ¡Corre, corre! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo, mátelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Golpe 3000 ¡No! ¡Pum! Toma Lo tengo algo controlado Bueno, no muy controlado La verdad Pero bueno Voy a perder De verdad Está mi primera partida En YouTube de The Clash Royale Voy a perder Si voy a perder Si ni siquiera le hice daño Mira, se acabó Y parece que el otro ni juega Es que no juega el otro Es que no juega No está jugando el otro Es que ni juega el otro Es que es tonto Es tonto Que no juega el otro Es que el otro Se fuera la partida Seguro Es que Antonio Es tonto Tonto Con T mayúscula Tío A ver Otra partidita Rápida Porque me da la gana Este video va a ser corto Porque En nada Me voy a comer O sea Ya tengo hambre Y en nada Ya empezamos Más bien Que un maldito pan Toma Vamos con la Super Yo invoco a este Yo lo invoco 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 A ver, a ver, a ver A ver Corre Mátenlo Por favor Mátenlo 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 Toma Que ese tío Lo tenía Tenía la carta Esta vez Es mi muento Vamos Peca 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 El peca Es mi carta Más preciada No se si lo saben Pero el peca Es mi carta Más preciada Y me lo matan Y me lo matan Esa la dejo venir Esa la dejo ir Pero es que no me ayuda ¿Por qué nadie me ayuda, tío? ¿Por qué nadie me ayuda? Ah, vale, vale Ya me ayudas tú Apúrense porque ya es la hora del Tiki-Trakam Hemos matado a dos Malditos Invocamos un mini-peke Bien Qué maldito Treki Ya Treki es un pezón Por favor, por favor, por favor No Quince minutos Oh, que me lo matan Que lo matan Que lo matan Que lo matan Pum Vale, toma Espera un momento ¿Cómo es que las flechas Flotan en el agua? Y perdí Y perdí Y perdí Por Dios Salí Jolín, es que no puedo luchar Contra nadie Saben que no voy a pagar Hasta conseguir una Una victoria Voy a demostrar Lo que soy capaz Basta de juegas y tos No tengo Primero ya tenemos una dominada Toma, toma Toma Pum 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 Corre, 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 corre Y si ya no, no Toma Al menos me maté Oh, genet Me gusta este pejino Porque es muy popular Ahora sí me maté Porque este tío es un maldito Que me está matando al caballero Ay, me lo mató Tú Me ha hecho una distracción Me ha hecho una distracción Y que la mató No 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 Es que ni la tocaron No es que ni le dieron un golpe No Mi compañero se llama Nude Pues ya no eres Nude No, compañero Ya no eres Nude Mirargo 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 No 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 Gracias.